Hola, mi nombre es Sara Figueiredo, yo estoy aquí en Remar Mozambique como misionera, ya estoy aquí a tres años y bueno, voy a compartir una historia de una niña que nos llegó aquí a Remar Mozambique, se llama Marta, sabemos poco del historial de su vida completo porque fue un caso dado como abandono, pero sabemos la razón por la que vino aquí a nuestro centro y es una niña que tiene siete años y ya ha vivido más que muchos de nosotros, tiene una historia bastante fuerte y bueno, cuando la recibimos creo que hasta yo me quedé sin creer porque ella vivía en una casa con su madre y su madre es tóxico dependiente y tenía un ligero atraso mental y esa madre tenía un acompañante y su acompañante pues la violaba todas las noches y la madre pues no hacía nada, hasta que ese señor un día se largó de casa, los vecinos supieron de lo que pasaba, alertaron a la policía, el hombre se escapó y la madre pues no quiso saber y le dijeron que venía aquí a Remar con nosotros y la madre no quiso saber, o sea, dijo que no era de ella, no quiso sumir responsabilidades sobre Marta, lo que fue bastante triste dada la situación y bueno yo creo que después fue todo el proceso de ella dentro de nuestra casa en Remar, ella vive en uno de nuestros hogares que es Casa Ruth y bueno ella pues todas las noches gritaba mucho, no dormíamos porque sabíamos que esa secuela psicológica le había quedado muy marcada y sufría mucho todas las noches, o sea, durante el día estaba bien pero en la noche empezaba a gritar, agarraba en una almohada, se masturbaba, tan chiquita y bueno, por ejemplo para mí que vivía con ella y que era su responsable pues lidar con alguien así, por primera vez fue ahí donde yo pude pensar y decir no, aquí solo Dios puede, ni yo ni una fuerza humana, solo Dios y a través de mucha oración de todas nosotras en casa porque yo vivo con chicas mayores y nos sentábamos, orábamos y nunca escogimos ponerla de castigo o tratarla con alguna fuerza, sino que era toda base de amor porque sabíamos que la carencia de ella era esa, amor, y bueno fuimos sembrando ahí un abrazo, un beso, una palabra amiga y la fuimos dirigiendo y hoy duerme muy bien, ya no hace pipí en la cama, está muy bien, a mí me llama mamá en casa y somos una familia en casa y fue la familia que ella no tenía que pudo reencontrar aquí en nuestra casa reumán